Hola a todos aquí Tomyens comentando y hoy estamos en un nuevo video, en el video de hoy nos encontramos en otro tutorial para Discord a quien nos encontramos en la página de CarterDev, es un... es él que me pidió que le haga una review de su web y bueno básicamente voy a enseñar, básicamente está su web, si lo quieren donar lo pueden donar por Patreon y si no también lo pueden seguir por Twitter, que... yo no estoy loviado así que no puedo seguirlo, pero lo voy a seguir después ok, entonces vamos... vamos a ver de acá, que nos mandaría a esta página y... acá lo que hacemos es que te enseña como empezar a configurar, introducción a Discord.yout es una manera que te permite hacer API de Discord, una manera fácil, con un enfoque mucho más... básicamente acá lo que dice es que es la mejor manera para configurar un bot eh... yo no sé nada de configurar un bot, pero quiero configurar mi bot, así que estoy... voy a hacer eso ah... esto ya fue hecho pensando en unas personas que desean y requieran desarrollar su propio bot ya que se da para un servidor propio o al público toda la información de los ejemplos están basados en tutoriales de comunicación bueno, como ven ok si quieren obtener ayuda, está acá su servidor de Discord en el cual pueden obtener toda la ayuda y bueno... em... si no me equivoco... vamos a darle acá y... no... está todo en inglés pero básicamente que te explica un poco como... como es pero... no hay necesidad ok, acá como ven, ya estamos le dan click ahí, o les dejo este link también en la descripción y como ven dice bienvenido a la guía de mi bot esta guía va... vamos a utilizar Discord versión 11.2.1 la versión que ofrece la mejor estabilidad así como soporte para nuevas funciones restadas va... básicamente es una libre manera de interactuar con Discord API y Discord API es básicamente... eh... como... como crear tu propio bot em... que es node.g... es un... es... un entorno de ejecutación de javascript em... básicamente es como un archivo... eh... con el cual ejecutas javascript que sería como minecraft y todo eso bueno... em... es una... eh... que es Discord API es una interfaz de desarrollo para... aplicaciones crear bots para su comunidad bueno... si tienes alguna pregunta o duda le pueden ir acá también voy a dejar su... servidor en la descripción instalación... hay que descargar el visual studio ok, así que vamos a darle acá y... nos vamos a descargar... el Windows porque yo tengo Windows... ok ok, se me descargó... eh... a ver... ok... ya tengo una vuelta... como ven ya se me descargó... entonces vamos a... dice... una vez descargado... que lo ejecutes básicamente... entonces lo estamos... ejecutando... que nos abre esta... es probable que les aparezca diferente... depende de su Windows... eh... si tienen Mac tendrían que haber descargado el otro... el cual no enseña como... me explique bien... y soy tonto... pero bueno... em... voy a cambiar la... 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 la cosa donde se va a guardar... en el C... ah... va... cancelar... bueno... dale... visual studio... ok... 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 básicamente con esto se crean programas y... varias cosas... este creo que si no me equivoco es la... la opción... básica de microsoft... ok... es como en la versión... gratuita... ok... genial... ahora que se terminó... vamos a... lanzarlo... y vamos a seguir con la guía... ok... vamos a... seguir con la... una vez... eh... toma unos minutos... te ayudaré en aprender sobre... eh... ok... uso del... visual studio core... eh... comienzo con una interfaz sencilla... y... agradable pantalla... bienvenida... ok... no... pfff... ok... entonces estamos acá... em... ok... entonces vamos a leer lo que dice que hagamos... eh... para abrir... el visual studio code... vaya... archivos... abrir... control... K... a ver... a ver... ok... ok... no... ok... creo que era ahí... no... eran archivos... ok... file... ehm... ubica una carpeta principal en la cual... bueno... acá te está diciendo... que... elijas un lugar donde guardar... a ver... otras... alternativas para usar... código... yo recomiendo... notepad++... que... es como... el que yo uso siempre... eh... y es muy fácil... sirve para cualquier tipo de... archivo de texto... así que recomiendo ese... pero ustedes pueden descargarse... Atom... o cualquiera de estos... creación de tu primer bot... ok... em... ok... vamos a tener que venir acá... y como... como muestra acá las imágenes... van a ir a... esta... página web... una de ellas registradas... van a poner el nombre... después le dan a... crear... aplicación... lo voy a hacer... pero... tengo que lo voy a hacer... así que... vamos a... hacerlo... entonces como ven... entramos al coso... y básicamente... estos son los bots que yo ya tenía... pero... a ustedes no les van a aparecer estos... entonces... ustedes le dan a... nueva app... le vamos a poner... de nombre... mi bot... como le puso... Carter... le pueden añadir una imagen... también la pueden actualizar... pueden añadir una descripción... hola... y le dan a crear... ok... dice... genial... has creado tu primer bot... em... si... ok... entonces vamos a ir a... mis aplicaciones... vamos a ir a mi bot... y vamos a ir... crear un... user bot... entonces le damos a si... entonces le damos a... si lo quieren... público... o no... ok... si... eh... entonces le damos a... dar a generar... una... uuuh... no sé cuánto... y... con esto... ya podemos... se supone... que podemos añadir... el bot... a ver... los cruzados... si... como ven... ya podemos añadir... mi bot... a todos los servidores que quieran... em... y bueno... ok... vamos a volver para atrás... bueno... si... acá sigue con mi... va a seguir... el bot... lo único que va a estar apagado... porque... no tiene ninguna configuración... de cómo andar... instalación de... para usar Discord... empieza a programar... necesitas un par... bueno... así que necesitamos... esto instalado... eh... ok... si... ya lo descargamos... es el... vamos a descargarnos esto... y cuál nos recomienda... eh... descarga la versión... recomendada... instalada para tu PC... eh... recomendada... esto... ok... vamos a instalarla... ok... ya se... me abrió... eh... siguiente... acepto la licencia... siguiente... me da igual donde se instala... eh... siguiente... instala... si... ok... yo esto... voy a intentar... después de hacer un... propio bot... y... buah... no... yo qué sé... voy a intentarlo... después... cualquier cosa... si fallo... le pido ayuda a Carter... pero... quién sabe... ok... si no puedo abrir... ok... entonces vamos... eh... para preparar real... el... contorno de... de... no sé cuánto... entonces vamos a... darle... a Windows... y la R... sí... y vamos a... a ir al... CMD... que es... control... bueno... no me acuerdo... si dice... ehm... ok... así que básicamente... para... crear una carpeta en... eh... ok... hay que crear una carpeta... voy a ir a... 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 acá... esta PC... disco... den... una... carpeta... eh... mi... bot... ok... entonces vamos a... entrar a la carpeta... vamos a... copiar la... la ruta... ehm... una carpeta... dale el nombre... ejemplo... una vez que hayas creado una carpeta... abrí la consola... que ya la abrimos... si no podes abrir la consola... eh... ok... ok... una vez dentro de la consola... eh... la r... de... eh... ok... hay que poner algo aca... creo que... a ver... como hizo... verdad... Ok, vamos a escribir esto, ok, algo hicimos, luego dentro de la consola, a ver, vamos a hacer esto más chico, normalmente para que todavía lo puedan ver, pero que la consola está acá, ok, si creas un nuevo archivo llamado y deseas saber la información de los, ok, no, no, la instalación es muy rápida de mostrar, una gran cantidad de cosas, ok, creo que lo hice mal, a ver, ok, bueno, no se, ehm, ok, entonces básicamente vamos a tener que crear algo en el, acá, no se como, una carpeta, vamos a elegir el lugar, disco de mi bot, seleccionar carpeta, ok, entonces vamos a crear un archivo, si no me equivoco, a ver, mi bot.js, no, ok, algo hice, creé el archivo, tipo, y hay que crear, copiar todo esto, ok, así que básicamente voy a hacer copy-paste, acabo, voy a tener que poner el token y no se que más, pero bueno, a algún lugar llegamos, así que espero que les haya gustado este pequeño video tutorial, no se olviden de pasarse por, eh, el, la web, también, ehm, pasen si por el discord, y síganlo en twitter, como también me pueden seguir a mí, donde tuiteo cosas guapas, y, el código este secreto que está diciendo, si no me equivoco, es mis aplicaciones, vamos a mi bot, el código secreto, copiar, me imagino que, como es secreto, no se lo debería estar mostrando, pero bueno, algo dice, ok, ok, así que, espero que les haya sido todo este video, si quieren que haga más partes, no se olviden de dejar un like, y, voy a tratar de crear mi bot, acá como ven, ya hay algo, pero no tengo ni idea, ok, así que nos vemos en próximos videos, chau chau. Gracias. 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 Gracias.